El tema central pues se discutió ayer el dictamen para la desaparición de 109 fideicomisos que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador desaparezcan para que los recursos presupuestales de esos fideicomisos regresen al control del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y sea el gobierno federal quien maneje esos recursos que importan algo así como 120 mil millones de pesos en promedio. Bueno ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el que se eliminan se eliminarán 109 fideicomisos. Hubo una votación de 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones como hubo quórum es decir se juntó los asistentes que se necesitaba entonces se pudo llevar a cabo la votación. Este dictamen modifica leyes para por ejemplo la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas la ley de cooperación internacional para el desarrollo, la ley de hidrocarburos, la industria eléctrica la ley rural, forestal y pesquera, la de ciencia y tecnología, en fin la de cultura física y deporte las leyes federales de cinematografía de derechos, el fondo mexicano para el petróleo todas estas leyes tienen modificaciones ¿por qué? Ah bueno porque estaba contemplado en el marco legal la figura del fideicomiso que les daba dinero a estas a estas actividades ¿no? de alguna manera y como esos fideicomisos ahora van a desaparecer pues había que modificar estas estas leyes se abrogan las leyes que creaban el fideicomiso que administra el fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios por ejemplo etcétera ¿no? es un es un paquete muy amplio son 109 fideicomisos bueno este es el un poco la historia de lo que sucede ayer les reportaba aquí fueron colectivos familiares de desaparecidos científicos, deportistas, actores, cineastas fueron a pedirle a los diputados que no desaparecieran los fideicomisos que lo consideraran que si que ordenaran mejor que si habría irregularidades en el manejo corrupción en el manejo de los fideicomisos se hicieran auditorías se investigara y se castigara a los responsables pero que no desaparecieran los fideicomisos para evitar que hubiera otra vez centralismo en el gobierno lentitud en la asignación de recursos presupuestales bueno pues se quejaron pero no los escucharon los oyeron pero no los escucharon y finalmente se cancelaron los fideicomisos comenzó el proceso de extinción de estos 109 fideicomisos una vez que vino a la votación se dio paso a una parte del proceso legislativo en el cual una vez que hay una iniciativa aprobada por el pleno se abre un momento en el que se presentan reservas ¿qué quiere decir esto? bueno digámoslo claro directo para tratar de entenderlo todos porque es es parte del proceso legislativo que es muy complicado esto quiere decir que quienes no están de acuerdo pero ya perdieron la votación tienen todavía la posibilidad de presentar reservas ¿qué son reservas? bueno pues consideraciones para que no sea aquello una cosa lisa y llana no sea una aprobación completa por parte de los que ganaron la votación sino puede haber todavía ciertas restricciones y se inscribieron 350 oradores más de 400 reservas en fin había la oposición se quedó pues con este la les pasó la planadora encima aunque ayer el PT no votó con Morena votaron los diputados de Morena de el partido verde ecologista de México y el partido encuentro social el PES esos tres partidos juntaron sus votos y realmente no les importó incluso que el PT que es aliado de ellos no votara con ellos que votara en contra o se abstuviera pero los votos de el PRI el PRD el PAN el movimiento ciudadano todos esos que son que forman la oposición no alcanzan para hacerle sombra a Morena y sus aliados así que se quedaron pues con esa con esa sensación estaban en esas cuando la diputada de Morena Ángeles Huerta en la tribuna estaba explicando la propuesta para que el Instituto de Salud para el Bienestar el Insabi reintegrara devolviera el dinero que hay en el fondo de gastos catastróficos presupuestados para el Insabi y que ese dinero pueda ser administrado por la Secretaría de Salud para este atender la pandemia de COVID-19 y todas las necesidades que hay en materia de salud ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ya habíamos nosotros hablado aquí de los fondos que es el fondo de gastos catastróficos el fondo de gastos catastróficos es un fondo creado para la atención de enfermedades como el cáncer por ejemplo ¿no? que son muy caros los tratamientos todo el tratamiento y por eso hay este fondo entonces el recurso estaba en el Insabi ayer explicaba Ángeles Huerta esta propuesta para que el Insabi devolviera el dinero vino el enojo de los diputados de oposición se suben a la tribuna y pues viene el momento de la interrupción se armó lo que se llama la sacapela ahí en en la cámara de diputados no la dejaron continuar se subieron los diputados de Morena a defender a su compañera y en eso estaban cuando de plano pues vinieron los golpes ¿no? vino la confrontación vinieron los golpes la sesión se interrumpió el espectáculo lamentablemente fue transmitido en vivo a través de las redes sociales ¿no? este pues a esas llegamos ya la sesión se interrumpió poco antes de las 9 de la noche del martes luego de la toma de la tribuna por parte de la oposición los diputados de Morena proponen que el Insabi reintegre esos recursos que se requieran del fondo de gastos catastróficos a la tesorería y que esos gastos esos fondos sean administrados por la Secretaría de Salud los diputados de oposición dijeron no porque en esos recursos también hay recursos de los estados y el gobierno federal se los quiere apropiar todos en fin en eso están peleándose el dinero esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió a los diputados que resuelvan sus diferencias de una manera pacífica porque eso de andarse pateando dijo el presidente es de conservadores así que este miércoles se ha reanudado la sesión en la Cámara de Diputados donde se discute en lo particular la reforma legal para desaparecer los 109 fideicomisos La Cámara de Diputados